Pero si lo que sea, si lo que sea, que lo que ha de ti, ¡Marc! 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 ¡Qué bonita! ¡Claro que sí, cabrón! ¡Claro que sí! Esto es ahora, luego estamos a matarte, ¿no? Vaya lujer. Es que en título y dinero, pero pague. Bueno, ya le llega un momento especial, porque nos han dicho, donde le acabas de comunicar que hay alguien de cumpleaños se llama Vito Samariz, por favor ¿Dónde anda? Pese para aquí, a mí me he hecho ¡Aquí lo conozco! Le presentamos a todos que los asistentes en la cara las cosas han salido, las cosas han salido ¡Aquí lo conozco! ¡Aquí lo conozco! ¡Aquí lo conozco! ¡Aquí lo conozco! ¡Humpleaños feliz! ¡Humpleaños feliz! ¡Humpleaños feliz! ¡チャンネル a todos un cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Que deseamos todos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, 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 cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz En tuve este tipo maravilloso, que apie me abierta que no me lo ves, o sea que no me contaba como este tipo. ¡Bravo! ¡Ena una buena semana! Y si, me trae la vida, si antes, a que podes irse a diante como este tipo. ¡Bravo! ¡Eeeeh! Pido también una otra cojina, que pido también una otra cojina que hoy no tengo que ver con esta fiesta para traer más de fin. ¡Volítame a todos los que antes, aunque haya mucha gente debajo de nada, por favor que no vaya a la pobre, que llegue a un chándalo a más caída. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!